Recientemente, fue reaperturado el caso de Odebrecht. Apareció un listado que había sido ocultado y que yo le dije a ustedes que había sido dejado fuera y que mantiene en su sobra a aquellos que entienden que ese listado no solamente les perjudica, sino que con las implicaciones de tener una nueva justicia, me refiero a un nuevo procurador general para perseguir la investigación. Aunque yo le dije a ustedes lo que hizo el PLD, agarró y dejó un 80% de su ministerio público queriendo dejar todo amarrado, aunque eso tiene rango constitucional desde el 2010, a través de las evaluaciones y fueron fraudulentas, las denuncias que nosotros pusimos aquí. El señor Ángel Rondón, con ese listado, parece que al final lo acogieron. Que cuando se tradujeron los expedientes del portugués, porque vino de Brasil, y Marcelo Debrecht y la compañía original, que es el único lugar de Latinoamérica y del mundo donde se establecieron oficinas fuera de Brasil, fue República Dominicana. Se había dejado ese expediente fuera. Y ustedes saben que se solicitaron y lo que dieron fue, se dieron unos, ¿cómo lo llamamos?, unos nicknames y unos nombres encubiertos en clave, el señor de los bozos, después que dijeron el señor de los bozos, todo Atafel y Bautista, Leonel se quitó los bozos cuando mencionaron eso. El Frentú, todo lo que tiene la frente grande, comenzaron a usar gorro, y de que comenzaron a decir, los que tenían jipetas blancas, millonarias, todo el mundo la cambió, bueno, pero ya se revelaron. Y aquí, en este listado, la reapertura de este caso, de los sobornos de Odebrecht, hay funcionarios de este gobierno, que serán exfuncionarios a partir del 16 de agosto, exsenadores y diputados, un listado de 106 personas que señaló el empresario Ángel Rondón que él les pagó soborno y quieren que sean sus testigos y que vayan ahí. Es decir, yo decía que la famosa frasecita aquella, que el 6 de junio del año 2018, Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República, pronunció que dijo, no son todos los que están y están todos los que son, se va a cumplir ahora en este nuevo proceso del enjuiciamiento del caso de Odebrecht cuando sea reabierto. El juicio de fondo que deberá ventilarse en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva es un tema que ha alarmado esta constructora multinacional brasileña, Odebrecht. Gira en torno a dos temas, los sobornos, Punta Catalina, proyecto que estaba incluido en el expediente, en las páginas 12, 13 y 14 que se había sacado, y la acusación del Ministerio Público, pero que luego fue excluido un listado de 106 personas que terminó con 80, lo redujeron a 17, luego terminó en 15, de 15 lo bajaron a 10 y de 10 dejaron 7 y de 7 solamente 5. Bueno, pues aquí está. Cuatro abogados de la defensa de varios imputados del caso Odebrecht, Carlos Salcedo, José Miguel Minier, Antoliano Peralta y Miguel Valeriano Gimignan, coincidieron en decir que la petición de los 106 testigos fue una estrategia del empresario Ángel Rondón y que por la importancia y con el perdón de ustedes y el poder del PLD dejó fuera a toda su gente, pero aquí hay masos y simarrones y que los solicitó como testigos para que fueran a justicia porque aprobaron 16 contratos esos ex senadores y diputados para los que él pagó sobornos, que se estaba hablando en un momento determinado de las transacciones que se devolvían los sobornos ascendentes a unos 97 millones de dólares. Damele el peso ahí, ¿cuánto es 97 millones de dólares? Comienzo con el listado. Ay, 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 es embajador ahora en los Estados Unidos. Si hombre, miren, yo jamás pensé y estoy publicando y leyendo esto que fue publicado en el periódico El Listín, busque El Listín y fue publicado en el diario Libre, búsquelo en el diario Libre para que usted esté enterado de esto porque ya es de conocimiento público. 5.600 millones de pesos en sobornos. Imagínense ustedes cuánto habrán dejado esas obras. ¿Ustedes saben quién es el número uno de este listado? Jamás pensé que sería el número uno aquí en este listado. José Tomás Pérez. Hombre, que yo hacía muy serio. Pero el que esté en este listado no quiere decir que allá prueben. Vamos a ver. Están ahí, van a ser llamados, suponemos, en los próximos días. Dionis Sánchez Carrasco. Ay. El ex senador y ex diputado, porque ahora perdió y es para afuera. ¿Qué va? Julio César Valentín, que él salió gritando en un mes. Dijo, me quisieron incluir porque ya estoy fuera, mi inocencia. Está aquí. Vicente Bengoa, ese hombre tan viejo, un hombre fundador del PLD. ¿Cómo es posible? Daniel Toribio. No, pero el número 7 me asombra. Y lo voy a poner ahí en pantalla porque meterse esa lengua en contra es mejor caer en la lengua del diablo. Yo le tengo miedo a tres lenguas en este país. Yo le tengo miedo a la lengua de los castillos, comenzando con Vincho. Una lengua sagrada que yo respeto. Hay una dama aquí que me recebo su nombre, que le tengo más miedo que el diablo. El que cayó en esa lengua se puñó. Y caer en la lengua de ese señor, el número 7 de ese listado. A ver si ustedes lo leen. Voy a bajar ahora. Están viendo lo demás. Voy a subirle un chin. Para ponerle un chin de misterio. Un chin, chin, chin. Se lee ahí. Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara. Voy a seguir leyendo este listado. Marino Antonio Collante. Marino Collante. Uy. Funcionario, espérense. Que hay un par de senadores que ustedes conocen. Déjenme poner esto aquí porque más o menos le voy a decir a mi productor aquí. Usted no sabía que en ese listado estaba el senador saliente de la provincia de Guadalajara. Amil Caromero. Y Luis René Canán, el senador saliente de Salcedo, provincia de Mano Mirabal. Provincia de Mano Mirabal. A suerte que nada más lo dije a usted. Pero yo voy a leer todo esto aquí. Aquí está. Quiero darle cierta seriedad. No quiero hacer esto en broma. Esto es muy serio. René Polanco. No puedo leer los 106 porque me toman mucho tiempo. Pero voy a leer alguna figura importante. El actual presidente del PLD. Del partido. Que había sido dejado fuera. Supuestamente. Juan Temístico Clementaz. Máximo de Olio. Senador. Que es para afuera. Que va ahora porque perdió también. Rafael Calderón. Ese que se fue del PRD. PRM y después para el PLD. El escándalo aquel que tuvo con el joven aquel. Eddie Marte. Jorge Fría. José Santana. Cristian Paredes. Pero ese Cristian Paredes no es el que era diputado de la provincia. que estuvo en el hospital Inmaculada Concesión. Sánchez Ramírez. No, no es ese seguramente. Bolívar Bello Beliar. Humberto Villalona. Pedro Francisco Delgado Malagón. Aquí hay mucha gente grande. Luis José Pláceres. Víctor Guzmán. Luis Alberti. Ese falleció. Se libró. Francisco Álvarez. Romer y Cuello. César Sánchez. José Luis Malcom. No está nombrado ese en el gobierno ahora. Tengo un lapso de memoria. No sé. Más adelante le digo. Que ahora mismo son tantos que tengo un lapso. César Pina Toribio. Un hombre tan serio y preclaro. El número 35 de este listado. El número 36. Abel Rodríguez de Lorbe. ¿Cómo va a ser? Luis Pérez Cueva. El número 37. Rubén Picharro. El 38. Miren. Son tantos. Héctor Leonidas Guliani Curi. ¿Cómo? Jorge Manuel Azuri. Oye. Hay apellidos aquí. Cosa. Daniel Tolibio Marmolejos. La pastora Mendes de Fonder. Hicieron ahí un reportaje hace poco. Y yo. Oye. Parece que Nuria Piera estaba orientada. Luis Antonio Hernández García. Rubén Darío Pichardo Peña. Darío Peña Pichardo. Guaróa Guzmán. Joséfina Montaz. Ville de los monstruos. Ay, ay, ay. Abraham Morel. Reina Marín Infante. Diego Hugo Moya. Manuel de Jesús Estrella. En un momentito le paso toda la llamada. Voy a terminar con el listado. Pedro Alegría Soto. Es rancoso. Hay muchos diputados y senadores, señores. En esta cosa aquí. Germán Castro García. Y ahí está. Para que no vayan a pensar que yo estoy en calumnias y cosas. El número 72. ¿Quién es? Un momentito, querido. Querida. Un momentito. Un poco de nervios. Lo dejan para ahorita. El número 72 en este listado. ¿Quién es? A ver si ustedes pueden leer ahí. Se lee claro ahí. 72. A Milka Romero. Y sin inmunidad parlamentaria. Va para un tribunal ordinario. De jurisdicción. Normal. Como un ser humano. No tiene jurisdicción privilegiada. Ante la suprema. Ay, ay, ay. El número 70. ¿Cómo va a ser? El 74. Un momentito, por favor. El 70. Tan nervioso, eh. Un momentito. Es que acaba el listado. El 74 y el 75. Me sorprende también. Vaya a ver si el 74 dice ahí. Pero, Dios mío. Un momentito. 40. 87. Espérate. Déjalo nervio. César Díaz Firpo. Y el 75. Luis René Canán Roja. Se lee así ahí. Félix Vázquez Espinal. Aquí hay mucha gente. Me llamaron la atención esos nombres que le estoy diciendo porque son demasiado. Álvaro. Elías Atala. ¿Cómo va a ser? El número 94. En el 95. Repiten a Cristian Paredes. Hay que chequear ahí. ¿Qué pasa? Radamé Segura. Y no había estado fuera ya. No estaba fuera Radamé Segura. No demostró su condición. Él es director de la sede EEEE. O él puede echar una vaina que están haciendo esto. Bueno, lo importante del juicio de fondo sobre soborno del caso de Breck. Que fue fijado. Y busquen ahí el listado donde le dije. Y César Sánchez el último. El 106. Para el 20 de abril de este 2020. En el primer tribunal. Hay nervios. En el primer tribunal. Del distrito colegiado. Del distrito nacional. Pero debido a la pandemia del coronavirus. Las audiencias presenciales fueron suspendidas. La cámara penal del juzgado de primera instancia del distrito nacional. Ordenó conocer desde cero. El juicio en contra de los imputados. Ángel Rondón. Víctor Díaz Rúa. Porfirio André Bautista. Juan Roberto Rodríguez. Y Conrado Pitalu Garcén. Y aclaramos que el senador Tomy Galán. Ya no va a conocerse su juicio en la segunda sala penal de la Suprema. Sino que va a un tribunal ordinario. Como ya dije. Porque perdió su categoría de legislador. Y por lo tanto. El disfrute de la inmunidad parlamentaria. Ya pueden llamar. ¿Qué concluyo yo diciendo? Parece ser que se va a aperturar una nueva era en la justicia dominicana. Ojalá que así sea. Y que se ponga un procurador de interés amoral. Y que además de saber de derecho. Tenga los pantalones bien puestos.